Amigos, bienvenidos a un nuevo video, perdón que los reciba de esta forma. Hoy es un nuevo día, ayer ya no seguí grabando porque estaba muy cansada después del catamarán y lo único que hicimos en la noche fue ir a comer tacos. Tenemos una taquiza que me di que... mucha... increíble. Y hoy pues tenemos planeado ir a las ruinas de Tulum, no en tour ni nada, sino nosotros vamos a ver cómo diablos llegamos. Pero ya nosotros ya nos levantamos y adivinen quién está ahí, quién no se levanta. Prensa. Ya es hora. ¿Ya estás a levantar? ¿Seguro? Sí. Bueno, está bien, pues vamos a caerlo. Así que vamos a arreglarnos, a visitarnos aquí y toda la onda para irnos a Tulum. Y ya. En este momento estamos buscando los bucitos colectivos. Estamos un poco perdidos. ¿Ustedes creen que sí los encontremos? O Nelly. Ah, sí. Vean lo que acaba de encontrar Prince. Es que son cosas muy diferentes. Es una michelada lista. Es una mezcla, tu cheve, dice. O sea, que ya sueles como de vertir ahí la cerveza y ya está. Está lista tu michela, amigo. Tu cheve. Tu cheve. Y llevamos cosas muy saludables para comer. Adivinen qué, amigos. Nos encontramos los bucitos colectivos. Sí, caminamos un buen de calles, pero llegamos. Ya llegamos a Tulum. Lo logramos. Lo dormí hasta un rato en el microbusito. Ustedes. Dicen que te vas a caminar como 300 metros para adentro todavía. Pagamos 45 pesos por persona el microbusito colectivo. Así que era lo más cómodo para venirnos porque los buses, creo, si no estoy mal porque fueron los precios que vi ayer, 85 pesos por persona. Vamos a tomar un trencito. Compramos estas pulseras porque si no, nos toca caminar como unos 15 minutos para adentro hasta donde están las ruinas. Y esto cuesta 20 pesos. Aquí lo pueden comprar en este lugar. Y ya me están dejando. Voy. Y aparte compramos las entradas ya al lugar arqueológico y cuestan 70 pesos por persona. Y ya abastecuamos las entradas ya al lugar arqueológico y cuestan 70 pesos por persona. Ay amigos, aquí estamos haciendo el recorrido en Tulum Soy una persona muy sudorosa en este momento No me van a tener asco Vean esto Aquí están las ruinas Y está el mar enfrente Ahorita estamos como descansando en un lugarcito Bueno, aplicando bloqueado porque Mi hermana, por lo que pueden ver, está muy quemada Mi mamá, mi papá, mi hermano En esa zona se puede sentar uno medio a descansar Y seguir el recorrido Dura aproximadamente unos 45 minutos Pero es lo que hay una hora caminando Y está sudada Este demasiado calor Yo no entiendo qué diablos, de verdad Bueno, tal vez porque estamos así Literal bajo el sol Y no hay mucho viento Pero sentí que entré a un horno, ¿saben? Pero está muy bonito, eso sí Se los aseguro Es que tengo hasta las piernas sudadas Y me vienen vestidiri ¿Qué pasó? Genial Nada, solo contándoles a nuestros amigos ¿Cómo está la situación aquí de calurosa? Está completamente calurosa Estoy Descansando Alá, sí, pero Es que está bonito Está bonito, ¿verdad? Sí Pero creo que si volviera a venir Traería como una ropa súper destapada Así de ¿Para quemarte más? Porque esto, o sea, es una malísima idea Pero bueno Yo quería andar así como ¡Vamos! 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 Ahora bajamos aquí en la parte del mar Como les comenté Por acá está la playa también A la mar Bueno, en frente de las ruinas Esto es como una enfermedad Que tiene el mar Es del fondo del mar Pero lo está sacando Entonces Ellos se encargan de De limpiarlo casi que diario Lastimosamente Eso arruina un poco La vista de la playa tan bonita Y por ahí arriba En más personas Observando ETC, ETC Y nosotros nos vamos a tomar fotos Aquí en las rocas Amigos, ya regresamos del recorrido En las ruinas Y ahora vamos a alquilar estas bicis Porque vamos a hacer el recorrido Hasta la playa No, ya estamos frescos No, y en el camino Ay, que lechuga más mojada Cuando vayamos en el camino Vamos a soltar el pelo Y vamos a tomar varias fotos Sí, van aquí a Cuba Me imagino Y ahorita vamos a ir a almorzar La intención es ir a almorzar A Playa Paraíso Playa Percadores Vamos a ver dónde nos quedamos al final Pero vamos a hacer el recorrido en bici Así que acompáñennos Amigos, ¿cómo están? Aquí vamos en bicicleta Como les conté Alquilamos una bicicleta Para pasear aquí en Tulum Está genial Pagamos 100 pesos Para usarla hasta como a las 6 y media de la tarde Entonces, ahorita voy un poco atrás Me quedé un poco atrás, la verdad Y les quería comentar Que es una súper idea Para recorrer todo este lado de Tulum Vamos a ver si lo voy a alcanzar a mis hermanos Mis papás van súper adelante Luego van mis hermanas Y aquí voy yo Despacito Y sí, les comentaba Este, ahorita vamos buscando A ver a dónde podemos comer A un restaurante aquí en la orilla En el mar Y a ver qué más se nos ocurre hacer Pero está genial porque No hay precisión de nada Los tiempos los maneja uno perfecto Va disfrutando, conociendo, aprendiendo Es una forma muy diferente de vivir México Esta ocasión Y me gusta un montón Ay amigos Sentimos que vamos a desfallecer en el camino Pero encontramos este lugar que nos salvó la vida Ya tomamos algo aquí Comimos un heladito Es que la arena esta de verdad es matadora Les juro que Que sí me las vi negra Así dije Ya no puedo Voy a desmayar Ya no podía con la vida No No saben ni cómo me veo en este momento Pero Ustedes me perdonarán Pero ya estamos un poco más alivianados Ya tomamos algo Es que de verdad No sé No se imaginan La angustia que yo tenía Venía caminando así como Ya no Pero divertido Pero aquí ya en la arena blanca Es como muy pesado caminar Cansaos Aquí ustedes pueden ver Una youtuber Quemada en su hábitat natural La dormida La que ya no da más Buenos días amigos Bienvenidos A otro día En nuestro viaje Hoy me puse un outfit Bastante cómodo Para ver Chancletica Cómoda Que la gran Hoy no teníamos casi que nada planeado En realidad estamos viendo Que vamos a hacer Creo que vamos a ir Por aquí a la playa Nosotros estamos Justo aquí a la vuelta Vamos a caminar A la playa Que está aquí Y nos percatamos Que había un subway En el camino Así que pasamos A desayunar Al subway Y luego Pues vamos a ver Que comemos A la playita Y todo el asunto Anoche salimos a comer Comida cubana En realidad Teníamos un poco idea De lo que íbamos a hacer Se veamos en un lugar De comida cubana Estaba muy rico El ambiente Bien alegre Como ellos saben serlo Amigos Ya pasaron muchas horas Desde que nos vimos La última vez Estamos cenando Y hoy tocó Comida cubana Así que Vean lo que pedimos Yo nunca la he probado Así que a ver Que tal está El restaurante Hace un rato Estaba tocando música Y bailando Así bien Bien sabroso Perfecto ¿Usted sí que sabe? Esa es una salzomiquesta Está rica La que viene a la ensera Levanta 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 Pan Pan fría De ese El restaurante Se llama La Bodeguita del Medio Y se supone Que es el restaurante Más famoso del mundo Tiene fotos De muchas personalidades De las pared Corrado totalmente De fotos Con personas famosas Importantes Ya hoy pues Es nuestro último día Aquí Mañana no regresamos Así que Vamos a Disfrutar al máximo Este último día Bueno Bueno ya terminamos De comer Y aquí vamos Ya para el mar Pero está Súper Cerca al mar Súper cerca Y ahora no sé Qué Los distrajo Y van para allá Esta gente Solo comprar Solo comprar Amigos Estamos pensando Hacer un recorrido En eso Que ven ahí Nos llevarían Como a una bahía Donde podemos Navidad Iríamos a los otros Cinco Como familia Entonces Lo estamos pensando Cuesta 1500 Es la hora ¿Verdad? No ¿Cuánto? Es la hora ¿Cuánto? Todo el tiempo ¿Todo el tiempo? Ok 1500 pesos O sea cuánto tiempo Entonces suena muy bien Sacando Viverito En México Son muchos pesos Ahí está Lo logramos Es que el otro Que intentamos No se podía No tenemos ya En efectivo Amigos Siempre cargan Mucho efectivo Cargan efectivo Porque las tarjetas Yo siempre cargo La tarjeta Y a mí Me funciona Donde me reciben La tarjeta Pero generalmente Hay muchos lugares Donde Solo aceptan efectivo Y Muy mal Así que efectivo Y tarjeta Está bien Y pesos Siempre le sale mejor En pesos Que en dólares Bueno ya estamos listos Para tomar Nuestro Transporte Pero tenemos que dejar aquí Nuestras cosas Que creemos que se pueden mojar Saludos Saludos a Guatemala Saludos a Guatemala En mi canal No se dicen Los groserías Más groserías Compramos esto también Por cierto Para poder Tomarnos fotos Y si se nos caen No hay problema Además tiene esto No hay disrupciones Perfecto Ajá Y ahí Bien Toca Tres Cruz Ya Tres Dres No hay Cres Querdos Es Yeah Agón ¡Das ¡Suscríbete al canal! ya se confió pero para Kimi hola Kimi y el nuevo integrante de la familia Mike el nuevo integrante de la familia por lo menos ya somos tres morenos experiencia como Ana no se hagan para allá todos bueno ahorita ya anclamos y vamos a nadar aquí un ratito en realidad la Kim acaba de ver un pez está presionada por el pez nadie la quita papi ya se va a poner su equipo para el snorke el snorke y por ahí tenemos vecinos eso eso si ves algo nos contás si ves algo nos contás llegó el momento de tirarme tengo miedo pero lo voy a hacer como se siente no da miedo nos hemos tirado en lugares más hondos verdad verdad mami me voy a tirar y me va a tirar cerca para agarrarnos bueno no me va a tirar así verdad porque me da miedo hola Kim hola este es nuestro barco siento que se va pero no se va se está moviendo hola hola hasta aquí llegó el flow gracias por acompañarnos ya vamos de regreso vamos todos quemados y alborotados desayunados yo sí ya comí y pues aquí vamos a despedirnos gracias por acompañarnos en este viaje en nuestras pequeñas vacaciones este nos vemos pronto suscríbanse comenten denle like compartan y nos vemos hasta la próxima adios